¿Qué es el E-Health Center de la UOC? El E-Health Center de la UOC es un proyecto innovador a nivel mundial. No hay muchos proyectos que se hayan implementado como este a día de hoy. Es un proyecto innovador en muchos sentidos. El primero de ellos, los pacientes son parte activa. La presencia de los pacientes en el desarrollo, la participación de los pacientes es una realidad. En proyectos de formación, en el diseño, en la perspectiva que como tal tiene el E-Health. Todos somos pacientes, todos necesitamos mejorar nuestra condición de salud. Y básicamente el E-Health está para toda la sociedad.